Bienvenidos al mundo con un par de huevos. Yo soy el Tortilla y hoy os voy a contar cómo es un fin de semana en el Baxian Pulgar. Primero de todo nos vamos a la Fira Fan de Playa d'Aro. Un mercado para todo tipo de frikis. Desde frikis de la música, pasando por los frikis de las series, hasta los cómics y un mar de cosas más. Luego nos vamos de fiesta con los bultos de la Bisbal de Emburdao. ¡Nos vamos de fiesta mayor! Pa' fiesta la que te va a dar esta. Pues bien, ya estamos aquí en la fiesta mayor de la Bisbal y mira, ya me he cambiado todo, nos hemos echado y ya estamos limpios. ¡Perfecto! No me comprendo, será porque te amo. Canto a tu ritmo, y en pleno mes de enero. Es primavera, es porque te amo. Si estamos juntos, no sé ni dónde estamos. ¿Qué nos importa? ¡Fuera porque te amo! Vuela que vuela y verás, que no es difícil volar. Vuela que vuela y veré, a un nuevo voy a... Hola, camarón. Estamos aquí en un concerto de diversiones. ¡Sus! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!